El águila perdicera, Aquila fascia taes, es una de las aves rapaces más representativas y también amenazadas de la región mediterránea. Un trabajo científico liderado por Joan Real y Antonio Hernández Matías, del Equipo de Biología de la Conservación, vinculado al Departamento de Biología Animal y al Instituto de Investigación de Biodiversidad de la UBE, IRBIO, analiza los principales indicadores demográficos de las poblaciones de águila perdicera en Europa Occidental de 1990 a 2009 y alerta que en el sector norte de la península ibérica se encuentran los núcleos poblacionales con mayor riesgo de desaparecer. La población más importante europea y del Mediterráneo se encuentra básicamente en la península ibérica. Cría en acantilados, en sierras y algunas lo hacen también en árboles. En la península ibérica el águila perdicera se distribuye desde el norte de la Empurdá en Cataluña, continuadamente por las sierras litorales y peritorales hasta Cádiz. Luego otra población y núcleo importante se encuentra en el centro de la península, en Castilla-La Mancha y Extremadura. Las más norteñas viven en zonas un poco más lluviosas y forestales, tienen éxitos reproductores moderadamente bajos y mortalidades elevadas, mientras que las poblaciones meridionales de Andalucía suelen tener éxitos reproductores elevados y supervivencias adultas también elevadas. La investigación ha sido publicada en la revista Ecological Monographs de la Sociedad Americana de Ecología y es el primer estudio que cuantifica detalladamente las diferencias demográficas entre las poblaciones de águilas en territorio europeo. El trabajo de investigación ha permitido descubrir las relaciones demográficas entre poblaciones y entender la dinámica en el oeste europeo, donde se encuentra uno de los núcleos de esta especie amenazada y en declive en Europa. El estudio realiza un análisis de viabilidad de poblaciones del conjunto de la población de Europa Occidental, del Águila Perdicera, en el que exploramos en profundidad las consecuencias de las fuentes de incertidumbre tanto en la estima de los parámetros como en las asunciones del modelo. Gracias al seguimiento de monitoreo durante más de 20 años en 12 poblaciones distribuidas en el conjunto del rango de estudio, lo que obtuvimos fueron estimas muy robustas de supervivencia, uno de los conjuntos de datos más importantes demográficos para cualquier rapaz en el mundo. Desde 1980, el equipo de biología de la conservación de la UV es un grupo de referencia en la investigación de la ecología de esta especie y en la aportación de soluciones para mejorar su conservación. Uno de los puntos que nos planteamos, de las hipótesis que nos planteamos, es el efecto positivo que pueda tener el mayor consumo de presas óptimas como por ejemplo el conejo. Hemos visto como el mayor consumo de presas óptimas como el conejo puede favorecer tanto la productividad de las águilas como su supervivencia. Es importante de cara a establecer medidas de conservación en los territorios de las águilas, como por ejemplo implementar medidas de conservación que favorezcan la abundancia de sus presas óptimas y la reducción de los movimientos que puedan tener las águilas dentro de su territorio. Cataluña y Francia son pioneras en impulsar estudios a largo plazo de poblaciones de águila perdifera. En el litoral mediterráneo la presión humana es muy intensa y produce un incremento en la mortalidad de especies por diferentes causas, electrocución y colisión con líneas eléctricas, persecución, etc. La mortalidad adulta es el parámetro más importante que influye en la evolución demográfica de las poblaciones. La electrocución y la colisión con líneas eléctricas, la persecución a tiros son las principales causas de mortalidad. Lo que habría que hacer es reducir estas causas para aumentar la supervivencia de los adultos. En el litoral mediterráneo la presión humana es muy intensa y produce un incremento en la mortalidad de especies por diferentes causas. Con una mortalidad adulta del 17% en Cataluña, en Andalucía el valor es del 5%, la situación actual de la población en el territorio catalán es crítica y su presencia probablemente depende de la llegada de individuos de otras regiones. Estas son las principales acciones y que se debieran de realizar en la mayoría de poblaciones para que exista una conservación de la población global europea. El trabajo, publicado en la revista Ecological Monographs, ha tenido el apoyo de la Fundación Miquel Torres de Vilafranca de Alpanadés y de la Diputación de Barcelona y es el resultado de una larga e intensa colaboración entre investigadores, gestores y benefactores de la naturaleza. Gracias por ver el video.